Música Bueno, aunque parezca mentira, no somos los únicos que no graduamos y hay otra persona muy especial para el Ítaca que se gradúa y entonces vamos a darle un aplauso a Carmen que va a dedicar unas palabras a la presidenta del Alfa Bueno, hoy además de vuestra despedida, la de María Eugenia este curso se despide también una persona que ha estado con nosotros durante los últimos tres años, ha estado más tiempo con nosotros lleva mucho más tiempo, lleva 8 o 9, casi desde el principio desde el segundo año de la vida del Ítaca pero que durante los últimos tres años ha sido un apoyo absolutamente incansable ha sido constante, ha estado con el equipo directivo, con los profesores, con los alumnos con todo lo que ha hecho falta ella y las otras dos personas que la acompañan esta noche que son la directiva de esta asociación de padres y de madres y de verdad que en nombre de todo el centro queremos darle las gracias queremos reconocerles todo ese trabajo que en el caso de ellas es completamente voluntario quiero decir, es puro trabajo altruista y que siempre quedará su huella con nosotros Ana y María José siguen un año más pero Inés se despide este año porque su segunda hija termina en el Ítaca un aplauso un aplauso un aplauso Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Solo tengo palabras de agradecimiento porque reconozco que cuando me metí en esta aventura, yo no lo pensé. José Luis me llamó y me dijo, Iné, por favor, porque nos quedamos sin AMPA. Yo ya había estado de vocal en AMPA anterior. Y bueno, pues, yo creo que lo más importante para los padres es que nuestros hijos tengan una buena educación y yo creo que era muy importante que en el instituto hubiera existido la AMPA. Y yo no estoy trabajando y lo tenía que hacer sin pensarlo. A la aventura. Soy una persona que siempre me ha dado mucho miedo. Quedan a decir, los padres, cómo voy a poder tratar, no lo voy a poder hacer. Pero bueno, no sé. Yo creo que con ganas y con ilusión y rodeado de buena gente, que han confiado mucho a mí, que han confiado en mí porque yo no creía que pudiera hacerlo. Y nada, que yo encantada porque me llevo muchas cosas positivas, muchas cosas buenas. Me llevo unas compañeras fantásticas y un equipo directivo que me ha tratado muy bien y muchos profesores que conozco y que, bueno, se se quedan. Así que muchas gracias, no me lo esperaba. Gracias. 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 Gracias.